Esta noche el presidente Santos y el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter hicieron una declaración en la Casa de Nariño sobre el proceso de paz con las FARC, la lucha contra el narcotráfico y el sistema de protección interamericano de derechos humanos. El expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, quien llegó a Colombia, acaba de ofrecer su apoyo al presidente Juan Manuel Santos en la lucha contra las drogas. La participación del presidente Santos ha sido muy importante junto con el presidente Fernando Enrique Cardoso, el presidente Gaviria, en tratar y en buscar alternativas al tema de las drogas. Carter, quien fue premio Nobel de Paz en el 2012, se reunió con el presidente Juan Manuel Santos en el Palacio de Nariño. Santos, quien le ofreció la bienvenida, dijo que el respaldo del expresidente estadounidense en el proceso de paz es fundamental. El presidente Carter ha venido para darle un respaldo al proceso de paz que hemos iniciado con las FARC, a enterarse de primera mano cómo va el proceso. Si bien mi país no ha estado directamente involucrado en el proceso, estoy seguro de que mi gobierno y muchos de los líderes respaldan el proceso en sí. Carter, quien dirige la fundación que lleva a su mismo nombre, manifestó que es necesario fortalecer mecanismos internacionales en la defensa de los derechos humanos. Estoy muy agradecido con el liderazgo del presidente Santos por preservar la integridad del sistema interamericano de derechos humanos y también por corregir algunas de las cosas que no se han hecho bien en los últimos años. El expresidente estadounidense es reconocido por su mediación en conflictos armados internacionales como el de Israel y Egipto, donde logró con su apoyo que firmaran el Acuerdo de Campo David en 1978. Yvi Carter se reunió con los delegados del gobierno que están negociando con las FARC en la mesa de negociación en Cuba para conocer de primera mano los avances de las conversaciones con la guerrilla.